Muy buenos días amigos, bienvenidos a X-Plane 11, bienvenidos a un nuevo salto que vamos a realizar con nuestra flamante Kiner, con una sorpresa, Dios que ganas tenía ya de que sacasen este modelo, me refiero más concretamente al modelo que viene con, fijaros ya ha quitado la mierda del FMC por defecto, de este avión que no lo lleva y la han cambiado por fin por el Garmin 530 o el 750, me parece que es para los afortunados que lo tengan, que no es mi caso, yo con esto ya me conformo, porque esto ya sí que es una Kiner real prácticamente 100%, ¿vale? recordaros que hacíamos todos los vuelos con el FMC y era una pequeña mierdecilla, así es que nada, bastante contento con el cambio y nada, ha sido gratuito por cierto, para todos los que tengáis el Airfoil Labs, es gratuito la actualización, la versión 1.4, las mejoras que trae es eso, básicamente porque el resto, bueno tampoco es que haya visto nada, de hecho os prometo que no he visto todavía esto encendido, lo acabo de actualizar y digo pues mira, voy a hacerme un vuelecito, además voy a hacerme un vuelecito como el del otro día entre aeropuertos pequeños, nos encontramos en L52 o en Océano County, ¿vale? que por cierto vamos a ir planificando el vuelo que vamos a hacer hoy, nos vamos a ir a T-Sierra 3, que es Twin Oaks, que ahora lo veréis que está en el estado de Oregon y vamos a hacer toda la planificación con la herramienta de Little Nav Map que cada día está mejor, o sea, es impresionante este programa, es un poco lioso, ¿vale? porque la interfaz gráfica que tiene o la interfaz que tiene es un poco liosa porque no es muy amigable, va mucho con ventanas y tal y es un tostón, ¿vale? pero bueno, fácilmente, la lupa, esta que tenéis aquí, vuestra gran aliada, desde la lupa os sale una ventana que podéis buscar lo que queráis, aeropuertos, ayudas a la navegación, procedimientos, ¿vale? o sea, todo lo que se os ocurra, un montón de cosas, yo en mi caso, L52, ¿veis? y ya sale aquí abajo L52 County, le damos botón derecho y aquí tenéis muchísimas opciones, en mi caso definir como partida del plan de vuelo, que es donde yo estoy, en L52 y se nos va al plan de vuelo, ¿dónde vamos? a 7 Sierra 3, que es Star Twin Oaks, le damos a, podéis mostrar información, que no sé lo que, bueno, información siempre nos la va a mostrar en esta ventanita de abajo, le damos como destino del plan de vuelo, ¿vale? una vez que ya tengo las búsquedas hechas, cerrad esta ventana aquí, en la X, para ganar más espacio con el mapa, ¿vale? fijaros, es un vuelecito largo, 629 millas, para la Kiner puede de sobra, tiene unas 2000 más o menos, o sea que de sobra, ¿vale? aquí, ¿veis que se pueden ver? yo tengo activadas las Víctor y las Yuli, las Yuli son las de alta, ¿vale? y las Víctor son las de baja, si queréis activarlas todas, sin problema las aerovías, ¿vale? en mi caso, tan sencillo como, le dais al plan de vuelo, y le decís calcular, gran altitud, ¿vale? me pone 26.000 pies, ¿vale? perfecto, lo podéis modificar, y ya está, ya me la he hecho si es cierto que hay una cosita que no me gusta, que de, a ver, borrar la selección, que en algún momento seguramente lo cambien y es que estaría bien que aquí pudiesen poner una línea con la ruta, esa típica ruta que luego ponemos en Ibao, por ejemplo que sería L52, PGRS, Zonal, ahí cogemos la Juliet 501 hasta Phone, ahí cogeríamos la Quebec 3 hasta Famuc, ¿vale? es decir, la típica línea, esa que sale en el plan de vuelo, que no es nuestro caso, bueno más info que nos da, no, esto no nos da nada, más info que nos da, bueno, pues si nos acercamos a... ahí va quieto, waypoint 1, este fuera, le ha dado sin querer, nos acercamos a L52, que es donde estamos y por supuesto, una herramienta impresionante, herramientas, conexión con el simulador de vuelo lo podéis conectar con FSX, que esto sería para el Flight Simulator Prepar, o el Flight Simulator 2020 o con X-Plane, ¿veis? y ahí estamos, hacéis zoom y tenéis todas las calles, en este, bueno, esto es pequeño en nuestro aeropuerto, pero tenéis todas las calles de rodaje, tenéis las zonas de estacionamiento pero una cosa interesantísima es que ponéis el ratón encima del aeropuerto, ¿vale? nos sale la información de dónde estamos, ciudad-océano, United States, la elevación, la altitud de transición y fijaros, importante, el METAR, ahí abajo, el METAR, ¿vale? tenemos cero viento ahora mismo, ¿vale? tenemos niebla un poquito, un cuarto de milla de visibilidad tenemos niebla, visibilidad tal, bueno, pues, y efectivamente hay niebla, ahora lo veis y... pero es una niebla alta, ¿eh? y además tenemos un QNH de 30.02, es decir, que nos da información para aburrir, para aburrir, ¿vale? es que ya más como un mapa del OpenStreetMap que está muy bien, es cojonudo, esta herramienta es brutal, ¿vale? brutal de ahí vamos a ir directos a BGSR y aquí, a ver, es donde, ah, en zonal es donde cogemos la si pinchamos aquí es donde cogeríamos la J501, de hecho la veis aquí ya, ¿no? que es una Juliet y las limitaciones son entre 18.000 y 45.000 pies es que encima nos dice, nos dice la restricción de las aerovías, evidentemente con los espacios de vuelo pero eso ya lo sabíamos, así que nada, yo encantado, lo bueno de todo esto es que encima podemos exportarlo, podemos grabarlo o podemos exportarlo a mogollón yo en mi caso, pues sinceramente, déjame un segundito, Custom Scenery, Explain, Output, FMS Plants es en formato FMS para que nos lo reconozca, imagino, así es que vamos a darle a grabar como FMS este, este de aquí arriba, ¿qué le tenemos? ¿vale? vamos aquí a FMS vale, dice que el All Explained FMS Format Version, dice que no te va a poner las salidas ni las llegadas las aerovías, eso ya lo sabemos, vale, y me dice, mira, ya lo tengo aquí puesto pues perfecto, L527S3FMS, lo guardamos ahí, vale, perfecto esto ya particularmente, bueno, lo dejo por ahí abajo, pero no, en principio no lo necesito bueno, y nada, lo demás es la Kiner de toda la vida vale, voy a poner aquí la Kiner de toda la vida, ¿veis? la nieblecilla que se ve así es que venga, vamos a empezar, lo primero de todo como siempre ponemos batería ponemos la External Power vamos a ver que tengamos vale, tenemos carga más cosita, vamos a poner los inversores, vale reseteamos vale, y vamos a poner todas las luces luces, 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 luces el pitot quieto el pitot puesto también y nos bajamos, echamos esto para atrás y nos bajamos a hacer la exterior como siempre vale, vemos que los casquillos funcionan vale vale vale, las luces funcionan ah, mira, podemos ir quitando estas cosas desde fuera yo no sé si antes se podía desde esta vista, ¿eh? no lo sé pero esto está bien, para ir haciendo la exterior tengo mis dudas pero bueno, lo vamos a quitar desde el acceso rápido este de aquí que vamos a tardar menos vale, los flaps están abajo los alerones funcionan vale, izquierda, derecha el timón todo correcto correcto, correcto tenemos la gente embarcada pues venga, nos metemos tenemos el parking break puesto pues quitamos esto y cerramos ya las puertas vamos a ir antes de nada a cargar el avión y lo vamos a poner en kilos y he hecho una especie de porque no sinceramente no he mirado las tablas de consumo y demás he hecho lo he hecho a lo rápido he puesto dos aeropuertos que estaban al ladito de nuestro origen y nuestro destino para que me dé el combustible estimado y me da un combustible de 1500 vale entonces combustible 1500 vamos a poner esto de momento aquí vamos a poner el combustible a full vale, el combustible a full serían 2000 nada, me interesan 1500 fijaros pues a tres cuartos y ahora el resto lo vamos a ir completando a tres cuartos normalmente este avión aguanta aguanta 5500 hoy no va a ser el caso venga, pues tres cuartos tres cuartos vamos a poner aquí eso es 130 si aguanta 5500 a ver esto eran 100 para que no se nos vaya eso es lo quiero llevar ahí a tope este se nos va pues lo dejamos en 130 para que se meta un poquitín aquí 200 kilazos 200 kilos y este 200 kilos para que se nos vaya un poquito al morro vale, perfecto estamos dentro de límites 5360 pues lo dejamos tampoco vamos a forzar la máquina le damos a aplicar vale, llevamos bastante peso y tan ricamente vamos a sacar checklist checklist aquí cartas de salida no tengo porque anda, mira esto me ha metido ah, no, vale, vale, vale estas son las cositas nuevas del avión subir 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 eh subir eh manoles de aviones skin air y me parece que este era esta sí, esta era vale 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 luego las velocidades las miramos luego ahí ok venga pues vamos a seguir y voy a ir quitando ya luces bitcoin recogida dejamos navegación taxi landing landing pitot fuera vale y vamos a hacer un chequeo de que todo esté abajo excepto los inversores que ya los tenía vale, 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 vale todo correcto vale tren abajo perfecto es que esto es que esto le digo siempre le digo que me deje el avión como la última vez que que lo dejé vale entonces todo lo que yo dejase encendido y demás se me queda encendido hostia otra cosa que ha cambiado claro no me he dado cuenta acordaros que antes tenía todo esto lleno de panel de radios ahora evidentemente se controlarán con estos dos ahora tenemos aquí el transponder y tenemos un ADF y claro las radios ahora se controlan desde el Garmin que bueno muy bien muy bien muy bien muy bien vale, ahora fijaros todos los EFIs los controles de EFIs estos dos interruptores los teníamos antes aquí abajo ahora se pasan aquí arriba vale muy bien todo esto no cambia el pitch stream off 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 todo esto está correcto mira, esto se nos quedó en el último vuelo mira, ya que estamos lo voy a poner en 26.000 pies que es la altura a la que vamos a volar está muy bien pero que muy bien muy bien muy bien muy bien venga, pues yo por mi parte ponemos aviónicas y así ya vamos viendo ponemos bombas vamos a ir haciendo el test vale este es en el auxiliar perfecto dejamos ya las bombas puestas vamos a comprobar a comprobar el transfer vale vale se enciende la presurización la baja de presurización vale esto se queda muy bien muy bien vamos a encender esto ya también y venimos por aquí abajo el máster de aviónica encendemos el antihielo de los motores no son los metal y nada vale, vale, vale ignition autofeder de momento nada luces se quedan como están todo esto se queda como está vale el hidráulico lo veis que ahí se enciende ahí vale funciona el sensor esto funciona vamos a ver que temperatura tenemos aquí aquí en océano tenemos una temperatura de 9 grados vale 9 grados saldremos con antihielos vale porque hay encima humedad así es que saldremos con antihielos stall gear vale le damos hacia arriba y el de abajo el cabin warning test es el de aquí arriba vale veréis como se enciende eso escabe indifference esto nos lleva también a recordar que probemos las mascarillas que siempre después de subir de 10.000 pies hacemos otra comprobación window defog la vamos a dejar puesto esto lo vamos a poner ya en auto vale 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 esto lo dejamos todo apagado apagado blit blit y vamos con los fuegos vale 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 perfecto todo esto funciona bien todo atrás todo atrás los gases los llevamos atrás y esto está vale fijaros ya lo tengo aquí todo entiendo que mirad muchísimo más fácil muchísimo más fácil antes había que estar tocando por aquí abajo pero es cierto que esto además si se exporta esto antes teníamos que estar tocando que me ah pues si si ha cambiado se la han quitado los controles vale antes había unos controles dedicados para cambiar entre los distintos modos o es este de aquí no este si es este es este perdón perdón este aquí lo podemos cambiar o desde aquí o o desde aquí vale muchísimo más cómodo siempre es desde aquí que guay que guay que guay me encanta vale le pasamos a un momentito vamos a ponernos en 22.8 vale lo tenemos en 22.8 entonces aquí para cargar el plan de vuelo como siempre yo siempre hago flight plan menú delete flight plan y borramos todo y luego le damos aquí hacia un lado veis y ya tenemos ahí pulsamos el cursor con esto ya podemos mover que plan de vuelo queremos cargar y le damos al nuestro enter y ya nos ha cargado el plan de vuelo vale procedimientos que podemos cargar por aquí eh select departure aquí no hay ninguna realmente entonces select departure veis no hay nada pero esto está muy bien binaf él tiene una calculadora muy guapa vale el gps este una calculadora muy guapa porque aquí le podemos decir el target altitude es decir la altitud que llevásemos en ese momento le decimos oye queremos llegar a tal o sea queremos descender 20.000 pies y él en función de la velocidad vale o la distancia a la que nosotros queramos estar en ese punto te dice el vertical profile la verdad que está muy bien a mí es que este gps sinceramente me encanta vale y aquí lo tenemos ya está quitamos el plan de vuelo eh procedure nav ay perdón el v nav clear select departure a ver dónde estamos que me va aquí me digo que me pierdo flight plan v nav quitamos flight plan vale y el rango pues bueno aquí lo tenemos vale cuál es nuestro primer punto flight plan 5 s60 vale si nos bajamos abajo le damos aquí le damos abajo y le damos a direct to activamos y activamos ya esa pierna le damos a flight plan y ya lo tenemos ahí vamos a poner el gps porque queremos ir con el gps algo bueno de momento con vlog vale y aquí me has cargado que me has cargado vale todo lo que te he ido diciendo yo no eso bien pues vamos a sacar un momento little nap más para ver si tenemos por aquí alguna radio ayuda cerca que no es el caso así mira tenemos aquí un board m mike quebec oscar vamos a sintonizarlo 1420 nosotros para acá para cambiar aquí me parece que es si pulsamos aquí en 1420 le damos veis que está en board 2 aquí sí que tendremos que darle fms board 1 board 2 y porque no me captas strong key board 1 el gps si lo pilla pero este no 11240 que he puesto yo 1420 estoy hili 112 40 empanado vale estoy empanado le damos aquí a centrar y ya nos centra el board o sea que es genial de verdad que está muy bien pero que muy bien ahora sí que sí vale venga que me estoy emocionando ponemos esto en stand by encendemos el ADF ok 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 pues en principio lo tenemos todo correcto así es que vamos a empezar con nuestra puesta en marcha vamos a sacar checklist stars silphones bridge door light circuit breakers environment control vale esto el combustible que se vaya propellers as required los propellers los voy a poner hacia adelante beacon la enchufamos avionic master off vale se apaga todo de golpe avionic master off inverters off EFIS off start check complete engine clearing propeller feather no feather bueno pues feather condition lever cutoff que lo tenemos power lever idle ignition and start pues venga vamos a darle caña ignition esto lo ponemos luego y le damos ya empezamos a rular el 2 12% así más o menos metemos sopa y además que viene con 2 gps que esto es una maravilla no sé si son independientes no me he fijado es decir si lo que estaba haciendo uno se estaba reflejando en el otro si no estaría bien uno tiene el mapa y el otro el plan de vuelo pero ya os digo que no sé si este hombre entiendo que sí vale el motor este encendido vamos con el 1 12 ok ignition and engine start vale pues esto está encima de fps es como siempre es exagerado lo bien que va está bien vale voy a meter ahí está el paso de momento lo dejamos así ¿por qué has soltado el freno colega? uy te mato es que te mato vale ponemos avión y master ponemos los inversores que los tenemos venga reseteamos el generador izquierdo ok vamos a hacer el test vale reseteamos man close los ignition de momento no hacen falta vale armamos el auto feather ponemos ya un momentito vamos a darle aire al avión ok ok warning 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 esto lo tenemos lo tenemos tenemos presión neumática vale más cosita vamos a ir encendiendo el trim el router boost los pitot vamos a poner los anti hielos pero ojo el windshield de momento de las alas no de los motores sí vale aunque windshield anti ice no de momento no no lo vamos a poner vale además tenemos aquí puestos que este sí que lo vamos a dejar encendido vale prop test y esto lo tenemos damos power esclavizamos aquí esclavizamos aquí lo que os decía no son independientes fijaros como uno con tal pero son independientes si le doy aquí a plan de vuelo veis cada uno tiene el suyo bueno aquí podemos ver por dónde vamos entonces y aquí el plan de vuelo o bien lo que yo no sé si se podrá cargar ah vale es que este es para el compi este es para el compi bueno pues nada si algún día queremos hacer un vuelo por ahí esto es tan sencillo como mirad nos venimos al plan de vuelo le damos aquí a la derecha y lo mismo si queréis le cargamos por tener la ruta vale en ambos aquí podemos dejar el mapa y lo que os decía aquí podemos dejar o al revés ahí dejamos el mapa lo que pasa es que aquí no nos va a decir por dónde estamos seguramente no lo sé no lo sé pero bueno aquí sí nos tendría que decir info ahora mismo estamos en modo board modo board o sea que este es el que manda perdón aquí arriba eso es este es el que manda sí como distancia firefly 471 what no puede ser me cago en la madre que lo parió un momentito un momentito me parece que que he hecho una cagada no el de 52 el de 52 tu 7 s3 ay es que le da aquí no pero es que me ha cargado el plan de vuelo al revés no archivo el de 52 ay es que me ha cargado otro que yo tenía el de la otra vez el otro vuelo seré gilipollas ay dios mío que tol hay bueno pues mirad esto nos sirve para practicar vale siempre o por menos yo lo hago borrad el plan de vuelo que tengáis en los dos le dais a flight plan menú delete vale y os lo borra flight plan menú delete me cago la leche y ahora sí le damos a la derecha quieto le damos a flight plan stop clear desmarcamos que no aparezca el cursor le damos a la derecha joder menos mal que me ha dado por mirarlo vale perfecto entonces aquí lo mismo le damos a la derecha si queréis cargarlo y ahí lo tenéis ahora sí peggers 7s3 flight plan peggers que está 12.7 me cago la leche y a ver si ahora ya peggers 12.7 ay dios que susto me he pegado ok eh solucionado hemos dicho que el metar actual ahora mismo por cierto vamos a ver si coincide que esa es otra tenemos un metar de 30.02 y no hay viento vamos a ver conditions L52 no sé si este estará así eh auto 12 claro pero es que KL52 no sé si es lo mismo conditions donde estamos ahora mismo pues sí 1.2.0 4 nudos y 30.02 bueno bueno 30.02 y este nos dice que es eh 30.02 vale pues el viento 120 vale vamos a si despegamos de la 1.1 que además es la que tenemos aquí y ponemos ya el QNH de 30.02 vamos aquí test vale aquí estamos 30.02 no nos cambia aquí vale pues 30.02 eh nos venimos restricciones de velocidad ninguna nos vamos a 2.6.0 inicial si veo que luego tenemos que subir más subimos más subimos más 2000 2000 ADF NDB Nasty vale vamos a pincho un momento en la reversa para que pueda entrar la beta ok y ahora ya sí que nos piramos quito frenos vámonos vámonos no quisiera darle a S así es que nos vamos a ir vamos a entrar por detrás eso es controlando luces de landing perdón de taxi controlando que no demos a nada eso es adiós peña vamos a poner un puntito de flap parking brake parking brake vale vamos a meter ya el paso el paso vamos señores que nos vamos tenemos luz 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 armamos el auto ignition y ya lo dejamos para todo el vuelo vamos a hacer el test desde el auto feather vale que se quede puesto esto está correcto 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 win seal anti ice no nubes no hay o sea que perfecto landing ponemos ya landing landing ponemos las de recoge y empezamos a transmitir quito frenos estrobos estrobos fuera pulsamos en toga para que nos de guiado el fly director vale quitamos el beta range comprobamos que se apaga el ignition vale perfecto venga pues entonces que es lo que vamos a hacer os cojo little nap map despegamos rumbo de pista y cuando cojamos ya una altura de seguridad para no pasar por encima de la ciudad nos vamos a ir por la derecha vale pasaremos por aquí encima de la playa y nos hacemos un directo a peggers ok pues listo calisto pico frenos verificamos quieto meto frenos otra vez y los el trim que no lo hemos comprobado el eléctrico vale un puntito arriba y otro poquito a la derecha ahora ya si picamos frenos el oxígeno está puesto afirma vámonos vale aquí controlando la temperatura vale bueno en este caso el torque baje la temperatura porque con la con la temperatura que hay bien vale vamos allá saco tiene mucha muchísima potencia este avión pero aún así fijaros la pista la tenemos ahí ya despegamos haciendo dos vámonos pues guiara perfecto genial vale y seguimos volando rumbo de pista de hecho vamos a centrar heading eso es y ahora desde aquí ya podemos picar en climb y así el avión nos va a decir que vayamos bajando y subiremos a 160 nudos vamos a bajar limpiamos el avión según está acelerando y nosotros nos vamos a ir por la derecha ya vale bajamos ya las rpms quitamos un poquito de torque y bajamos las rpms a 1600 eso es quieto no te inclines tanto donde vas loco este avión sube los primeros 10.000 pies a 160 nudos ya veréis que en el momento que bajo morro fijaros que ya se nos está centrando el el cdi del fms voy a bajar un poquito más el morro meto un poquito más de torque pues vamos a activar ya nav ya que lo tenemos aquí al ladito activamos nav eso es y veis que el fly director ya se acopla perfectamente que maravilla de verdad que ganas tenía de tener el gps y desde aquí autopilot y a ver que tal lo haces majo venga vamos con los checklists el auto ignition está armado vale 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 transponder blitzer están abiertas en climb muy fuerte con check gear up landing lights as required de momento las llevamos puestas el jodamper está puesto flaps arriba presuridization check esto está esto está está subiendo perfecto en vira mental blitzer están las pongo ya en normal después del despegue climb climb power 1600 engine instrument climb check complete continuamos entonces nuestro ascenso a ver si no tarda mucho en vale llegaremos pasaremos de peggers ah bueno 170 ya veréis que luego cuando pasemos de 500 pies o algo así o sea 500 de 10.000 pies tal baja a 150 y me parece que luego cada 5.000 pies de ascenso me parece que iba reduciendo la velocidad en 5 nudos creo que era algo así algo así era bueno aquí ya parece que no hay humedad así es que antihielos fuera fijaros como sube el torque al oro mirad la potencia que quita ojo 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 vale esto está esto está el survey surface de momento esto no lo necesitamos para nada ice protection manual full bend el pitot lo tenemos puesto esto está correcto 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 vamos a ver que tengamos generador generando haciendo lo que tiene que hacer seguimos con el window defog vale perfecto auto y la temperatura la tenemos ahí en en automática no está en manual a ver increase manual temp no la dejo tal cual como está que así está de maravilla que chulada que chulada que ganas tenía de verdad ya sé que me he repetido un millón de veces pero que ganas tenía de tener esto así es que si ahora veis que traigo mucho contenido al canal de la kiner no me hayáis pesado pero es que me flipa este avión vale pues yo por mi parte yo creo que lo vamos a dejar por aquí os parece nos vemos ya cuando vayamos a calcular si os parece el descenso este que os comentaba antes del vinaf vale a mitad de vuelo me vuelvo a conectar antes de que vayamos a preparar el descenso hablamos un poquito de eso y aterrizamos venga hasta ahora bueno pues estamos de vuelta os cuento que ha pasado estábamos a 26.000 pies y había un frente de la leche un viento brutal de esos que te van desconectando el piloto automático cuando el avión no es capaz de mantener por sí solo el vuelo vale entonces que he hecho subirme a 32.000 pies y bueno 32.000 pies la verdad es que la cosa está un poquito más tranquilita tenemos combustible todavía de sobra y fijaros donde estamos estamos bueno no voy a decir que estamos a punto de llegar a Famu porque nos quedaron a 60.000 ya es aproximadamente mira 60 clavó y después de Famu ya el siguiente punto es nuestro aeropuerto que por cierto no hemos hablado de él este aeropuerto ya lo veréis en su momento no sé si ahora lo desconozco pero estuvo gratuito en ORBX y bueno pues lo bajé no sé si ya sigo echarle un vistazo a la página porque hay veces que ponen algunos gratuitos de estos pequeñajos y el aeropuerto si es muy 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 canijo pero bueno de los que ya sabéis a mí me gustan entonces vamos a calcular con el Garmin vamos a echar un vistazo a ver cómo se calcula el descenso venga pues nos venimos pinchamos en VNAV y tenemos Target Altitude a la altitud a la que queremos llegar por ejemplo mirad Twin Oaks está a 168 pies y lo ponemos encima no sé si lo veis ahí que pone elevación 168 pies además nos dice ya el METAR 330 a 3 nudos y hace buen día o sea que vamos a aterrizar casi seguro por la 0.2 por la 0.2 aunque hago un circuito vale para que lo vea ir pero aterrizarán por la 0.2 168 pies con la KINER con estar a 2000 pies por encima más que de sobra nos targeta Altitude y ponemos 2000 pies MSL vale Medium Sea Level Altitude Media del nivel del mar y queremos estar voy a poner que quiero estar a 2000 pies oye pues 5 millas por ejemplo antes 5 millas antes o después te deja elegir de qué punto pues en mi caso ya del aeropuerto 763 quiero descender a 1500 pies por minuto que es lo que suele descender este avión y ya está no tenemos que hacer más vale dice que comencemos el descenso en 1 minuto y 14 segundos ojo vale entonces nosotros venimos le ponemos aquí 2000 pies 1 minuto 14 segundos con las mismas vamos a poner Fasten seatbelts vámonos para acá atrás porque he puesto ahora no sé cómo se recogen las mesas imagino que será pulsando aquí estaba antes trasteando un poquito con esta mierdecilla vale on test a ver ok vale pues venga vámonos a la cabina ya chapamos puertas y comenzamos lista del descenso wind seal heat the fog as the way presurization set descent check complete vale bueno pues aquí es tan sencillo como descent to target ala ya está le damos al descenso el avión empieza a bajar ¿veis? quito gas eso sí que si no se nos dispara y ahí estamos 1500 pies por minuto y para abajo que va y ya está tan sencillo como esto tan sencillo como eso no tenemos que hacer mucho más nos vamos a meter ahí dentro de ese frente que tenemos voy a ver si mientras tanto no sé si está este aeropuerto 7 sierra 3 pues sí 3104 nudos voy a ir comparando con el de con el de little nap map uno dice que es 3104 nudos el otro es 3303 nudos 10 en eso no coinciden pero bueno es un nudo de diferencia tal 10 statute miles si coinciden algunas nubes a 500 pies este dice que está clear 302 303 si ahora mismo ha cambiado fijaros y el remark advanced interpolation vale y en este nada el 3031 3031 bueno pues más o menos más o menos más o menos a ver si queremos llegar esto es importante vale si queremos llegar clavados porque esto va en función también de la velocidad vale yo ahora mismo voy súper rápido voy a quitar un poquito de gas ves y me dice oye que deberías de poner 1570 1572 si quieres bajar donde tú has dicho pero esto también lo podemos hacer con la velocidad es decir le damos gases atrás por ejemplo vale cuando coincida más o menos el vertical speed con los 1500 fijaros la velocidad que tenemos en ese momento y más o menos en la que tenéis que ir manteniendo vale esto es sencillito así es que ahora ya sí que lo dejo aquí y nos vemos ya cuando estemos a punto de llegar venga hasta ahora bueno pues ya estamos prácticamente llegando el aeropuerto imagino que estará por ahí detrás porque mucho no veo ahora mismo y bueno pues el cálculo del descenso fijaros ahora mismo me dice he ido jugando vale me dice que para llegar bien a 940 pies bueno un poquito más menos voy jugando con el cabeceo voy a darle otro toquecito cada toque de esos me parece que son 100 pies o algo así entonces lo doy otro poquito veis se me baja un poco y la verdad es que lo está haciendo bastante bien porque fijaros yo le he dicho que queremos llegar a 5000 perdón a 2000 pies en la milla 5 y oye mira ya vamos por 3400 estamos en la milla 9 quedan 4 millas para descender creo que lo está haciendo bastante bien así es que vamos al lío aproximación altímetros 30-31 que los tengo ya auto feather armado quitamos el prop sync vale recognition light ya están puestas belt and harnesses ya las puse cabin sign ya está vref son 90 nudos approach briefing complete y approach check complete venga pues esto lo tenemos veis yo creo que joder bastante preciso eso sí ojo hay que estar haciéndole caso a esto si no no hacemos nada no hacemos nada piloto automático desde aquí fuera piloto automático que no se me vaya vamos a centrar bien los anerones me siento un poquito más a la derecha vale así estaría los gases que los tenga bien ahí a mano y continuamos vale esto yo por mi parte lo voy a quitar ya binaz lo quito me pongo el mapa y vale pues llegamos a vamos a ir centrando ok ah vale creo que ya he visto el aeropuerto estoy viendo las luces no no veo el aeropuerto he visto ya unas luces pero no lo veo estará un poquito más lejos todavía así es que esperamos un poquitín y ya está aunque estas son las luces estas luces son del aeropuerto ¿no? pero bueno oye que esto también forma parte del encanto de volar para que suba un poquito el trim vosotros lo veis por ahí no creo que sea esto y esas casitas me cago en la leche vamos a meter un puntito de flap para poder ir volando despacito y oye mira vamos a hacer caso al gps el gps nos va a llevar justo donde está el aeropuerto metemos ya eso es el paso hacia adelante el rider boost off porque ah vale porque se me desconectó antes el piloto automático vale vale nos quedamos aquí a esta velocidad 2000 pies yo creo que está bien luces de landing no están puestas si están puestas porque no ah bueno por qué no se ven y me decir joder porque no tengo el tren abajo ah mirad aquí está el aeropuerto vale aquí está el aeropuerto ojo eh que es pequeñito bajamos morro nos centramos lo veis ahí en el aeropuerto vale la 02 acordaros que vamos a aterrizar por esa por la 02 voy a bajar ya a 1000 pies hacemos un circuito largo la 0 02 eso es vamos a centramos ahí el heading venga te voy a hacer caso anda get down vámonos ya por la izquierda nos quedamos en 1100 pies vale menos no que este avión es pesado para este aeropuerto y oye cuanto mejor lo llevemos de todas formas está bastante oscuro el día eh full flap veis ahí la pista en la punta de ala ya os dije que pequeñita es desde luego vale no me voy a poner en rumbo 2 0 1 0 ahí del todo o sea 0 1 0 no en 2 0 0 me voy a quedar aquí en 2 1 0 para ir abriéndome despacito vale full flap lo tenemos el avión está bien compensado no se mueve vale approach altímetro save for landing gear down 3 verdes 3 verdes south of feather armado recognition light perdón landing lights on surface the ice signal as required no lo necesitamos EVA low el blizzard ese es el EVA props full forward vale flaps set jodamper off está todo apagado vale y before landing check complete joder no veo donde está el aeropuerto aquí oye quien me lo chiva quien me lo chiva vale creo que nos habremos pasado ya y si no oye damos otra vueltecita y sin problema venga va seguid ya vamos bajando ahora si que vamos a cerrar un poquito el viraje para para poder ver donde estamos que no veo ahí veo la pista vale corto gas un poquito y nos vamos para abajo la forma es un poquito de mierda así que tiene el cristal está rayadísimo por todos los lados vamos tres nudos que nos desplazan por la derecha no es gran cosa a ver si me acuerdo de que este avión tiene el tren súper alto voy a meter un poco de motor que no me pase lo del otro día bueno tocamos he votado directo no te salgas no te salgas ojo ahí madre mía beta range vale que quieres tío te has quedado buggeado se ha quedado se ha quedado empanado este se ha quedado bueno pues venga flaps arriba vamos a ir quitando cositas bueno aquí de momento vamos a dejar un momento veis el escenario la verdad es que está bastante chulo no es de los más top de 2RBX lógicamente pero oye que también es gratis menos mal que este avión tiene un tren potente que si no ahora mira aquí está pintado como debes de repostar si quieres repostar entras por aquí dejas el avión ahí y sales por ahí que chula eh donde vas lo que no sé es donde voy a dejar el avión porque allí damos al final si me voy a tener que salir un poquito al campo vea pues lo voy a dejar lo voy a dejar aquí lo dejo por aquí y oye échate un poquito para adelante otro poquito y ya me harán backtrack en su momento bueno pushback mejor dicho parking break listo pues desde aquí vamos a ir quitando ya aviónicas vale pitch stream vamos a ir apagando cositas la bitcoin fuera eso es la bitcoin fuera man close todo esto está apagado 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 vale me quedarían luces las de taxi fuera solo me quedarían las de navegación y de aquí apagamos esto y vamos a ir apagando cositas para que no me las encuentre mañana o pasado puestas vale off off todo esto está apagado 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 venimos por aquí bombas bombas apagadas vale esto nada los inversores vale apagados 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 win 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 stall warning esto apagado el window de fog lo quito también y por mi parte esto está ya por fin se cayó este menos mal por mi parte esto está así es que directamente quitamos ya fasten seat belts apagamos las luces de aquí arriba el win seal no lo necesitamos para nada y directamente quitamos batería y avión apagado abrimos las puertas y que todo el mundo se vaya donde quiera bueno pues nada espero que como siempre os haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludito chao chao por favor en el segundo 2 2 3 3 4